Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Lektos Continuando con las misiones Digo, de acá del Outrider de GTA Y bueno, justo estamos en la siguiente De... ¿Cómo se llama? De la mar Y estoy acá con Satanás y su carro diabólico Con su ataúd acá atrás, con el muerto saliéndose Y justo me está llamando la mar A ver, vamos a contestar Tú cubre el otro lado, pero por año voy por este lado Ah, esta también es para dos Esta vez voy a hacer con otro Jefferson, ¿ya? De aquí va a estar alemán Ya Pero que termine, en peta ya no termina En verdad, vamos a seguir en la misión del anterior Bueno, en esta misión es lo que tenemos que ir a... Sacar a uno que se llama Geralt Uy, a callarse, a callarse Sí, 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 ya voy, ya voy Y bueno, vamos a ir con los dados Bájame aquí en la esquina, por favor Puta madre En la esquina, maestro, en la esquina En la esquina... No, maestro, no Oh, shit Mi zombie te lleva conmigo Oh, shit, nigga Oh, shit No, no, no Mira, mi zombie te señala Bueno, ya Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sigo vivo, ¿viste? Se me parece Bueno Mira, mira cuántos huecos te llevamos Voy a ir a la siguiente misión, pero voy a llamar a mi monstruo Es un fracasado ¿Ya lo hicieron o no? Sí, ya está, ya Entonces, no sé... Vamos a ver a quién llega primero a la siguiente misión de la otra Está, pero hasta que termina de hablar el Niga este Niga, 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 Niga Todavía les echan la culpa ahorita, o sea Ya penero, deja, deja ver Es el corte más gay, Erick ¿Por qué? ¿Cuál corte? Ya no tengo corte Oye, oye, se va a ruir, eh Y... ¿Qué? Aquí nos atropella el negro, misión fracasada Está mal Ok Bueno, lo voy a poner en cámara rápida Cuando estén cerca de la misión, ya nos vemos allá Así que nos vemos Ok, ¿para cuántos es la siguiente? Dos, si no me equivoco Ah, bien Ok, tiene que venir a ir a cualquiera de ustedes, ¿no? Vale, vale Vale, vale, vale Para que no se recita Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Muy bien, ya llegué justo acá, estoy cerca Yo pensé que era más lejos Eh... Bueno, acá estoy Vamos a esperar a ver A quién llega Tiene que entrar, o Alejandro o Ericka Así que a ustedes dos ahí Les tienen que llegar la invitación El mío está cargando ahí en pantalla, Niga Jajaja Ahí está Igual yo lo estoy recién creando Así que no hay problema Ay, que la señora con su radio ahí mismo No hay invitaciones de nadie No, le voy a quitar la radio porque si no me ponen copyright Esta canción es como copyright ¿Te has invitado o...? Eh, recién me voy a invitar Espérate un ratito Esta vez voy a elegir amigos Ahí va a decir a... O Erick O Alejandro Cualquiera de los dos Ok, entre Ahí estoy esperando Au Voy a poner la radio No, no está la radio Rescatar a Geralt ese De la policía nada Ajá Sí, sí Ahí entró ahí a Alejandro Ya fue peloquito Te ganó Bueno, no importa Vamos entonces Está uniendo, dice Esta vez le quité la música porque bueno Ah, pero dice La sesión que intenta suerte está ahí Por eso, güey Alejandro ya entró, te ganó Entonces a la... A la siguiente ya entras tú, güey Me cagó Me cagó Me cagó Me cagó Me cagóito por ser WhatsApp, güey Créala tú, Erick Para que entres con... Con Satanás Ahí en la siguiente ¿Cómo es eso? Casos.g ¿Qué? ¿Que no se llama así? No sé qué has dicho Mira, lee arriba Casos de .g Cosas de .g Ya tú invítame, Satanás Ese .g No, no se vuelve A ese robo, tú lo tienes Listo ¿Ah, yo? Yo voy de... De piche y demonio Este más avanzado ahorita ¿Cuál carro quieres? Yo voy en el azulito Jajaja ¿Cuál carro quieres? Solo hay dos cosas ¿Cuál carro quieres? Pero yo me voy en el azul Tu carro está atrás, ¿ah? Por si acaso Ah, ¿qué es este? No, si quieres Está tu carro atrás Es una vida Pero el mío tiene suspensión Como el verde Ay, bueno No se estormen Jajaja ¡Auu! Palmeras, quiero Jajaja Coño Ay, lo maté Jajaja No es justo Tú eres más veloz Como que te dejo Un poquito atrás, ¿no? Jajaja Pero si llegas primero Te van a matar, ahorita Jajaja Espero Depende Un muerto da Como salto con el pich y carro Qué bonito el pich y carro Yo te tengo que imitar a ti total A ver Yo voy a ir a la misión Aaaaaaah Aaaaaaah Qué haces Alejandro Vamo, sígueme Ya, verdad Alejandro ¿Cómo se llama? ¿Te cubres bien, ah? En esta hay un montón de policías Y te van a agarrar por varios lados Voy a sacar el Kuruma, ok Ah, pero no, no hay problema La cosa es cubrirse, mamá ¿Esta se puede usar el Kuruma? ¿Sí? Sí, pero tenías que haberlo tenido ya desde el principio Cúbrete ¿No puedo estar en el carro? Sí, pero es más difícil Si te pueden matar Yo prefiero salir, pero si tú puedes hacerlo Desde tu auto, ya no Ya me han quitado un montón de vida Cúbreme, cúbreme, cúbreme No me muevas No me muevas, no me muevas Ni siquiera estabas a mi costado ¿Dónde estabas? Estaba aquí en el carro dando una vueltita Mientras disparaba, iba a pararme Mientras que hacía un giro de 180 Entonces mi arma salía con un ángulo de 20 Entonces tiraba una bala y rebotaba todo Entonces iba a ser un double kill Pero después se iba a convertir en un momo monster kill Oye, dale RT, RT, no, reiniciar ¿Le diste reiniciar? Pusión fracasada No mames, espero que lo hayas reiniciar Porque... Misión fracasada Es que le puse continuar, yo de caso Verga, sí, lo viste continuar Está mal Misión fracasada Verga, Fiji, Alejandro Ay, tú lo cagaste Ay, tengo que ir otra vez Ya está Ya nos vemos Otra vez comenzó a ser el día No, no, ya nos vemos de nuevo en la misión Lo voy a cortar En cámara rápida Ya estoy yendo a la misión, Satan Misión sataneada Oye, a ver, pide tu, Kuro Tú pídelos, Ben Ya se estoy yendo a la misión ¿Qué hice con el T20, Kuro? Pídelos, Kuro Tengo que ir a la misión, tú pídelos Ya Me tiré de mi auto Me tiré de mi auto Bueno, ya nos vemos allá Bueno, chao Eh, me siento trabajo No, no, ya no hay problema Señor, pare Señores, para los videos fracasados Yo leí continuar de casualidad Y Alejandro ya le dio pro Voy a Enter En que yo estaba acostumbrado a interpretar Enter No, Enter, pero sí Enter no es continuar No es de nuevo Es llegado Ahí te dice las letras abajo para reiniciar Ah, pero es que le dice por distinto Porque sabe, entonces lo fue a suscriptas ahí Ay, si será Tenia que ser Fardel Cero Fardel Cero Fardel Cero Porque el chavo de la Argentina O porque me uno a otro No entiendo que chuchista huevada A veces salte nomás, salte y otra vez entra Bueno yo llegué y voy a crearle otra vez Porque pinche Alejandro y yo también Le di continua Que pinche, tú has sido primero A ver, no jodas Difícil Comprar todo Bueno listo, esto es todo, con los ajustes Y vamos a invitar a Alejandro únicamente A Satanás Ya está Alejandro, ya te invité Ya Satanás se entra Si tienes que ir a tu kuruma y me llevas Vete Si, ahora si Listo Oye o me equivoqué Satanás está desconectando Eres limitado Se está cerrando a su computadora Borroso está en 32 Y tal Dale Dale Vamos Oye Alejandro que se demora un año para entrar No me puedo creerlo Se está uniendo Ahí está Dale Si fusionó Eh, te blindas Ah, no importa Pues si estás en kuruma ¿Qué sería que te maten en kuruma? Ay, me olvide poner mi indumentaria Bueno Y una bomba Le quedaste Sería reggaetonero No, madre Ya está Yo no Yo no Yo no Pero Este va a ser más feo Bueno, ese es lo único que para mí vale la pena ¿Ahí quieren esas basuras o puedo irme en mi kuruma? Atrás está, creo, tu kuruma Sí Oye, ¿tu kuruma? ¿Dónde está? Ah, ya está Es mi kuruma reggaetonero, mira la gente Espérame, espérame Mira los aros, mira los aros Es kuruma reggaetonero Ah, todavía es de dólares Déjame entrar Ah, ya, ya tengo que cambiar eso, ¿no? Ya, ya está Vamos Eh, activar Solicitar vehículo No, accesa vehículo No, nada Amigos Ya Eh, aún no puedo O sea, tienes que salir de ahí Hasta que ya Ya Ya, saliste en el momento Ya Ya Bueno, vamos Bueno, vamos Perdón, señora Te voy a enseñar mis Mis Abre la puerta A ver Tus dotes de la geria ¿Ya no? Parece que ya no No, si te relajo Ay, señor No, mames No te chocas Por favor Bueno, ya Dale, bicho, dale Yo voy a hacer Abre la puerta Mames, bicho, alejada Lo maneja bien ¿Quieres matar a todos? ¿Hm? Ahí va ¿Qué me van a molestar? Maneja bien, maneja bien Vamos Cárgate de todos Los pies Oye, peta ¿Qué haces? Un poco de drift ¿Qué haces? Tú y tus drift, a mí Y los pinches aviones Que hacen drift por mi casa Caray, chico Es que estás en el aeropuerto ¿Vas a pasar por ahí? Ah, no Ya Señor Qué técnica, por Dios Disparale, disparale Disparale Es imposible ¿Qué es el gánster, maneja? Oye, ¿cómo mierda? Señor, ¿por qué no se cae con mi bala? ¿Por qué no te quiere? Oye, ponme mango, no puedo disparar ¿Qué cosa? No puedo disparar, ponme más así de pasado Está bien Y más adelante Tenemos que matar a todos para abrir después la puerta El de la derecha Hay que seguir bajándonos todos, Satanás Que si me recuente detrás de la puerta va a poner un cepote Ya, es lo que te da A tu otro lado, te están disparando Pero si le disparan la roja Aguanta ¿Qué estás haciendo, boludo? No te vas a explotar con eso ahí Cuidado, Satanás, no te mueres Oye, eléctrico Entra mi auto, entra A ver, eléctrico el helicóptero de mierda ¡Cállese, güey! Hay que recogerlo, hay que recogerlo Hay que recogerlo, Alejandro, también Mira, justo están con nosotros, ya Voy a bajar, voy a bajar, espera, espera ¿Qué me voy a manejar yo, tú? ¡Cubre, cubre, 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 cubre! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Estás atropellado! ¿Cuáles, cuáles? Ya, tienes que abrir acá y entrar con nosotros Tócale la bocina, tócale la bocina No sé cómo se tocan los ¡Vámonos, salto de amarillo! Por ahí, por ahí, por ahí ¡Vámonos, buen cuerpito! ¿Para dónde voy, Satanás? ¿Tú bien? Dejar en tirar la línea de amarilla, no sé Da mucha vuelta, creo que da Mejor su perilla, cuidado Lo bueno es que estamos emprendados, así que... fácil Lo bueno es que estás con el mejor copiloto de autos ¿Copiloto? No, yo soy el copiloto ¡Ah! Por eso, ¿no? Ni siquiera sabes lo que dices Es que... es que siempre... siempre me pones copiloto ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre me pones... ¡Ay, mira! ¡Ah, está mal! Tenía por eso que ser copiloto, chingada Me lo voy a atracar, caro, no te creas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es fácil, ¿no? Estoy por la derecha, ¿eh? Estoy por la derecha, ¿eh? ¿Qué te está diciendo? ¡Cuidado, aquí antes! ¡Cuidado, aquí antes! ¡Cuidado, aquí antes! ¡Ah, no! ¡Haz un blindado, grato, aquí antes! ¡No pasa nada! No se revienta... No se revienta... Es que... cuando... 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 No, es que cuando... Cuando vas con un auto normal, pues se revientan, aquí antes, me acuerdo Banda de clavos Uh-huh Hay banda de clavos Ah, por ahí... Si es que vas con un carro de... ¡Ah, por ahí! Si es que vas con un carro de... Ten cuidado las barricadas que van de... De clavos que están poniendo Yo no veo nada, ¿no? Por eso... Igual... Esquívalo, no más Dale Vamos, ya estamos cerca, Alejandro Ya la terminamos, eh... Lo bueno es que son misiones cortas No son tan... largas, pero... Si tienen su dificultad, hermano La madre era lo mismo Mira, a ver... ¿Qué? Es que... Pensé que me iba a ir por otro lado, pero... Llegaba lo mismo No, no, no era por ahí bien la pista Bueno, estamos bien, ahora lo hemos hecho bien Es que estás conmigo Claro Vamos Y ahora, ¿qué es el drift? Mira ese drift Yo veo que estás slajeado, ni siquiera se... Mira, mira ese drift No te fuiste de largo, ni siquiera te corriaste bien Ya cae mierda Bueno, que no sabes hacer drift, fe Solo sabes de rata Mira, mira, mira Ese es de rata, ¿ves? Que te vas demasiado de largo ¡Calla mierda! No hay que freno, fe Ya se va, fe A la izquierda, a la izquierda Ya... Hubieras tomado tajo, mira Ya mierda, no hay tajo Qué pez se manda DPS Ya lo pierdo, ahí ya No, que no te vea la poli Este huevón Ve, ve Por hacer sus mamadas Ya lo vio traer a la policía Retrocede No por ahí, no Pequillo, podría ser drift En ese poli Por hacer sus mamadas ¿Por dónde es esa? Por ahí, sí, de frente Es que esa es el punto amarillo Pero tú te fuiste de frente Y te vio el policía Los cagaste Como siempre Ahí a la derecha debe haber una entrada Ahí, 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 ahí Ahí, entra ahí Justo ahí Acá tenemos que dejarlo Tenemos que librarnos de la policía Vente a la playa Sí, vente a la playa Que no te vean, güey Rápido ¡Aleja rápido! ¡Aleja rápido! Uy, se murió ese policía Se puqueó Se puqueó ¡Rompe esa cosa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te vean! ¡Esto otra vez ya te vieron! ¡Ves chingado! ¡Pinche Alejandro! Y esto es... Jugando Minecraft ¡Eh! Todavía lo volteé al carro No entiendo cómo Pero lo volteé Tienes habilidades para... Tienes habilidades para... Para hacer buggeadas Tienes una habilidad ¡Rompe ese azul! ¡Rompe ese azul! ¡Wow! ¡No mames! Usa tus habilidades de drift ¡Ahí pe! Ahí está, ahí está Ya... ¿Hasta el helicóptero? No, no, no... Que no nos vea Ya ha faltado un poco Mira, ya está parpadeando ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué haces? Te va a ver el helicóptero El que... Deja, 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 se está viniendo Ya, ya se fue el helicóptero ¡Ahí no va, ahí no va! ¡Frenda, frena, frena! ¡Ahí no va! Espera un momento Espera, espera, espera Ajá, vejá, ve por ahí Ve por ahí A la izquierda Sí, 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 por ahí No atropeyes a nadie Sigue, sí, avanza más rápido Avanza más rápido El helicóptero te está alcanzando ¡Vamos, te estrellas de mierda! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Auuu! ¡Aguanta, boludo! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ya está listo! Ya, vea, el amarillo El punto amarillo Ahora, Satanás, ¿qué hacemos? Esperamos los... ¡Oh! ¿Yo ya lo vi entrenado? Vale, Iker No atropella a nadie, ¿no? Ahí, mira... Ahí, mira... Ahí, a la izquierda está... No sé, a la mierda Entra, entra a mi servidor Todo cierto ¡Ah, listo! Ya fue Comirme a Satanás ¿Qué? ¡Yupi! ¡Avanza un poco más! ¿Es en serio? Sí, te piden exacto todo ¡Ay, Dios mío! Bueno, listo No, para... Que se vea en su carro Sí, todo para que se vea en su carro Qué desgracia Pero así es, ¿viste? Y pa' colmo son favores, entre comillas Pero nos dan un montón de llamas Puede ser, no me puedo unir a Satanás Y su disfraz Satanás y su disfraz Ahora sí Caramba Sí, ahora sí Ya es Halloween Diecisiete mil nos dieron Pa' mí es harta plata Ahora soy nivel ciento tres ¡Uf! No más Otro asesino que se tiene... Bueno, así que lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esa parte de los... ¡Oye! ¿Qué mierda? ¿Qué estás... ¿Por qué estás andando tantas veces? No sé yo Además te vale, ¿no? No paras boodeando en mi celular Que ya están muriendo Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video, amigos ¡Chao! 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 ¡Chao!